Con la nueva actualización iOS 18 hay una cosa que ha cambiado y ha cambiado a mal y es el centro de control y no me refiero a todas las novedades sino una parte de ella que es la parte que está dedicada a las redes y es que ahora mismo tenemos como un grupo donde tenemos el modo avión, tenemos el wifi, tenemos los datos móviles, tenemos el bluetooth y claro por ejemplo para desactivar el bluetooth lo que hacíamos antes era simplemente presionar y ahora para poder desactivar el bluetooth tenemos que hacerlo en tres pasos y no tiene ningún sentido y me sorprende muchísimo que Apple lo haya dejado de esta manera porque me parece la verdad es que muy poco útil para ello hago este vídeo para solventar este problema y es que vamos a agregar los controles para tenerlos más a mano y además vamos a agregar el de wifi que como sabéis el botón de wifi ni siquiera lo tenemos en los controles y de verdad es que no entiendo este tipo de fallos, en fin voy a dejar de quejarme y vamos a pasar a solucionar este problema Lo que vamos a hacer lo primero es que vamos a borrar este grupo así que vamos a mantener aquí presionado lo borro de esta manera y vamos a agregar los controles que necesitamos por ejemplo en mi caso voy a agregar el de bluetooth, buscamos simplemente bluetooth y este lo tenemos por aquí vamos a ponerlo en el mismo sitio, agregamos por ejemplo el de datos móviles, ya lo tenemos por aquí vamos a agregar el siguiente que por ejemplo es el modo avión que también lo vamos a tener por aquí y como os decía nos falta el de wifi porque por mucho que busquemos en el centro del control si busco wifi como veis no aparece absolutamente nada y esto pues me parece un error bastante bastante grave vamos a organizar un poquito esto, vamos a eliminar aquellos controles por ejemplo que yo no uso tanto bueno pues ya lo tengo más o menos organizado como os decía me falta el de wifi y para poder crearlo vamos a poder hacerlo con atajos como siempre nos viene a salvar la vida podéis hacerlo que lo voy a crear ahora mismo o podéis descargarlo porque os voy a dejar el link en la descripción del vídeo por si no queréis hacer todo este proceso y así agregarlo más rápidamente así que vamos a irnos a la aplicación de atajos como veis yo ya tengo creado uno que se llama botón wifi voy a eliminarlo y vamos a crearlo de cero lo primero que vamos a hacer es darle al más y como siempre aquí vamos a buscar wifi y ahí aparece la opción de definir red wifi, hacemos tab allí y ahora hacemos tab sobre la flecha en operación le damos a ajustar y vamos a seleccionar activar desactivar para que cuando lo presionemos si está activado pues desactivarlo y si está desactivado activarlo y es tan sencillo como esto ahora le damos un nombre yo por ejemplo le voy a poner wifi aceptar y ahora vamos a cambiar el icono simplemente hacemos lo mismo le damos a seleccionar icono y aquí en buscar símbolos vamos a buscar el símbolo de wifi buscamos wifi que no sé por qué si pones wifi no aparece pero si pones wii sí que aparece que lo tengáis en cuenta vale lo tenemos seleccionado le damos a ok y ya tenemos creado el atajo como veis es súper fácil pero si no lo queréis crear de cero como te decía lo tendrás en la descripción volvemos al centro de control vamos a hacer un tab largo volvemos a añadir un control y esta vez tenemos que buscar atajo vale ponemos aquí atajo seleccionamos este donde pone atajo y ahora tenemos que seleccionar el atajo que acabamos de crear o si lo habéis descargado así que ponemos lo buscamos por el nombre que le hemos puesto en mi caso le he puesto wifi y ya lo tengo por aquí y ahora lo hacemos pequeño por si os salía grande y como veis ya lo tenemos agregado ahora podemos por fin que no debería ni de existir este vídeo pero bueno por fin podremos desactivar como veis ya está en este caso desactivado ya no estoy conectado como estáis viendo estoy conectado al 5g y si lo vuelvo a presionar ahora se conecta a mi red wifi si queremos el modo avión pues lo mismo desde aquí lo podemos hacer desactivar el bluetooth que esto es súper útil y también desactivar los datos móviles lo podemos hacer desde aquí veremos si en una futura actualización corrigen esto porque me parece un fallo grave esperemos que si en ios 18.1 que lo corrijan y si no pues veremos a lo mejor en ios 19 vete a saber pues nada espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido útil si es así me podéis dejar un pues like os podéis suscribir para más vídeos como estos y mucho mejores y nada nos veremos la semana que viene con más y mejor aquí en la subida un abrazo